En la calle. Dos y doce minutos de la tarde, amigas y amigos, y nosotros hasta ahora le damos la bienvenida al defensor de derechos humanos, analista, activista político, Enrique Ochoa Antich. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Vanessa, encantado de escucharte. Gracias, igualmente, encantado de poderlos escuchar también, encantados en Unión Radio. Enrique, empecemos con la presentación de este informe sobre qué ha hecho la misión de determinación de hechos y los señalamientos que ha hecho. Habla de un aumento de la represión. ¿Cómo se puede detener esto, parar esto por el bien del país y de todos los sectores políticos, no solo de un color o de otro? Tengo que confesar que no lo he leído, ¿no? He leído los otros informes. Generalmente, hago siempre una distinción entre los informes de la oficina del alto comisionado de derechos humanos y de esta comisión que fue, como tú sabes, una comisión especial designada por solicitud de algunos gobiernos. A veces siento que esta comisión tiende a estar un poco sesgada desde el punto de vista político, a diferencia de los informes del alto comisionado, que sí me parecen más, digamos, objetivos respecto de la realidad venezolana. Pero vamos a decir que, de acuerdo a lo que se señala en el titular, es evidente que es así, que eso es lo que ha pasado desde el 28 de julio a esta parte. Ahora, evidentemente, cualquier gobierno tiene el derecho de, como siempre dice, por cierto, Luis Fén Mayor, yo acojo esa opinión de, digamos, de defenderse respecto de lo que considera que pueda ser algún tipo de conspiración en contra de su estabilidad. Sin embargo, decir que dos mil y tantos prisioneros que están en estos momentos en las cárceles son responsables de una conspiración contra el gobierno y decir que unos muchachos menores de edad y decir que, entiendo que varios han, si no todos, ya han sido puestos en libertad bajo ciertas cauciones y personas con discapacidad, etcétera. Que todos esos atropellos que se cometieron, decir que todo eso tiene que ver con una conspiración me parece, en lo personal, un poco forzado. De modo que yo sí creo que hay una violación, hay una persecución respecto de los opinadores de la oposición política de quienes se manifestaron. Creo yo que con un exceso de violencia el 29 de julio me parece que esos actos vandálicos tienen que ser rechazados. Pero, sin embargo, también hubo manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas. De modo que hay que señalar que esos hechos ocurrieron y que están ocurriendo estas violaciones a los derechos humanos. Pero yo te quisiera terminar diciendo que uno de los dramas que me parece que viven los venezolanos es que perdemos la credibilidad respecto de todo lo que se dice. El gobierno dice que hay unas conspiraciones, difícilmente algunos le creen, otros no. Es difícil creer todo lo que dice el gobierno, es difícil creer todo lo que dice la oposición que a veces exagera un poco en sus señalamientos. Y, por último, al final de cuentas, los venezolanos estamos sumidos en una situación muy trágica. La única manera de poder superar esta situación en la que un gobierno existe, siempre se lo señalo a los que están en el gobierno. Pareciera que su única misión es no dejarse tumbar. Entonces, la única forma de superar una situación en la cual el gobierno está dedicado sola y exclusivamente, según parece, a cazar conspiradores, a denunciar conspiraciones, a mostrar unas armas que decomisó, etcétera, etcétera, y a tener más y más y más presos políticos. Y la única manera como podemos superar una situación en la cual hay una oposición que quiere buscar la forma más expedita del salir del gobierno de una manera a veces forzada, sin llegar a algunos acuerdos mínimos con los propios gobernantes que van eventualmente a dejar el gobierno, pues la única manera de superar esto es que los venezolanos podamos exigirle a los dos sectores que se sienten a conversar y que podamos construir entre todos una solución negociada y pactada a la enorme crisis que tenemos los venezolanos. Mis hijos, que como tú sabes, estuvieron aquí en Venezuela. Bueno, mi hija estuvo, mi hijo sigue aquí, tratando de hacerse un espacio en Venezuela con muchas dificultades. Estuvieron en Margarita y después de haber salido más o menos bien impresionados de cómo estaba el centro, cómo estaban los próceres, más o menos haber visto a las personas en Caracas con ciertas condiciones mínimas, vinieron espantados de Margarita. Los niños acercándosele a pedirles comida, las casas destruidas, es decir, la pobreza de una situación extrema. Entonces, mientras estos dos sectores políticos se están confrontándose de una manera totalmente absurda, pues el país está destruido en el medio, ¿no? Ahora, sobre esto, Enrique, lo dejamos hacer la exposición completa. Disculpa al censo. No, no, por favor, al contrario, conversamos con Enrique Ochoantich a propósito de la presentación de este informe, pero también sobre distintas circunstancias. Usted dice que pareciera que la única misión del gobierno es no dejarse tumbar y que está dedicado a cazar conspiraciones y a tener cada vez más presos políticos. ¿Cómo se para esto? Que era la pregunta también que le hacíamos al comienzo, Enrique. ¿Cómo se detiene esto que ya ha sido denunciado internacionalmente? Sí, es que dolorosamente es poco lo que tienen, digamos, los venezolanos en sus manos si no hay una voluntad por parte de los actores fundamentales. Claro. Si la voluntad que tienen los actores fundamentales es seguir en una confrontación absolutamente estéril que convierte, como siempre es casi una frase hecha mía en muchas entrevistas, convierten al país en un campo de batalla y como todo campo de batalla está devastado, si no hay una voluntad por parte de los dos sectores y en particular del gobierno. Que es el que tiene el poder, ¿no? Más responsabilidades. Claro, y tiene la responsabilidad del Estado. Ayer le decía a un periodista del chavismo que me entrevistó, le decía, bueno, en las transiciones democráticas o en las salidas de gobiernos autoritarios hacia procesos democráticos, siempre hubo al menos una buena voluntad por parte de quien estaba gobernando. Le ponía el ejemplo de España. Si no hubiese existido un señor que se desconoce mucho en la historia porque fue, digamos, quizás uno de los autores fundamentales, Torcuato Fernández Miranda, se habla mucho más de Adolfo Suárez y del propio Juan Carlos, pero Torcuato Fernández Miranda fue el tutor de Juan Carlos durante muchos años y lo fue educando dentro de la idea de construir ese proceso de transición. No haya esa voluntad. Si no hubiese habido esa voluntad por parte de Juan Carlos y Adolfo Suárez construida, entre otros, por Torcuato. ¿No escucha, Enrique? No se hubiese producido la... ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, que se fue un poquito la voz. Si no hubiese habido esa buena voluntad por parte de Juan Carlos I y de Adolfo Suárez, construida en buena medida por Torcuato Fernández Miranda, pues hubiese sido difícil que se hubiera construido esa salida democrática nada más y nada menos que de un régimen absolutamente fascista y criminal como fue el franquismo en España. Sí, Esenrique, usted habla de los dos sectores, dice que pareciera que la única misión del gobierno es no dejarse tumbar. Le preguntábamos cómo se detiene esto para luego analizar lo otro que usted decía, que era la actitud de la oposición de no tener disposición de llegar a acuerdos mínimos con quienes están en el poder. Yo le insisto al gobierno que, en particular, pareciera que, pues, por la vía de los hechos, más allá de discutir el tema de los resultados, por la vía de los hechos, pareciera que van a sostenerse en el poder y que se va a juramentar Maduro, el presidente Maduro se va a juramentar el 10 de enero, pues que en ese momento tengan el sentido de grandeza, traten de ganarse la posteridad con honor, en vez de seguir en esta situación trágica, casi tragicómica, de esta persecución absurda de una conspiración tras otra y de ver subversivo debajo de cada piedra, pues que traten de tener un gesto de grandeza, liberen a los presos políticos, convoquen un gran acuerdo nacional, abran la posibilidad de un gobierno de unidad nacional con sectores de la oposición, con sectores de la economía, con sectores de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y después la oposición... Ajá, pero entonces vamos a la oposición. Usted decía que en la oposición, o al menos quienes tienen la voz cantante, no parecen dispuestos a llegar a acuerdos mínimos. ¿Cuáles son los acuerdos mínimos que usted esperaría? Claro, es que lamentablemente creo yo que se desperdició la oportunidad del 28 de julio porque la ruta democrática tiene, a mi modo de ver, dos componentes. Uno es el voto, pero el otro componente... Uno es el voto, pero el otro componente es el acuerdo. Si usted cree que solamente con el voto, desafiando al gobierno, diciéndole que lo va a meter preso el presidente, etcétera, etcétera, y cumple con el requisito del voto, pero no cumple con el requisito del acuerdo, pues la ruta democrática no está completa. Y entonces al final termina fallando como falló. Se requiere, sobre todo en regímenes autoritarios como este, que además de ir por la ruta electoral, la ruta pacífica y constitucional, pues se vaya a un acuerdo. Creo que el acuerdo tiene que ser, decirle al gobierno, que tiene que constitucionalizarse. El chavismo desde el 2006 en adelante es un proyecto político inconstitucional, porque la administración pública está al servicio de un partido, la Fuerza Armada está partidizada. Bueno, es su valoración, Enrique. Es usted quien está haciendo la consideración. Es mi valoración, es mi valoración. Ahora, la oposición tiene que entender, por ejemplo, debió haber entendido, antes del 28 de julio, que en vez de esas absurdas amenazas de Maduro ven para acá, yo lo que quiero ver te expreso, etcétera, tenía que ofrecerle al gobierno una alternativa. De alguna manera, Edmundo, cuando llegó a Venezuela, tenía una propuesta que algunos sentimos como atrayente, porque llegó incluso a decir que invitaba a gente del gobierno a eventualmente fundar, a formar parte de su propio... Y a conversar, evidentemente. Y a conversar, y de su propio gobierno. Llegó a decir que gente del actual gobierno podía participar de un eventual gobierno suyo. Ahora, Enrique... Realmente creo que los sectores extremistas boicotearon ese discurso y al final, pues, ocurrió todo lo que ocurrió. Enrique, conversamos con Enrique Chovantich, 2 y 24 minutos. Dice que los dos sectores deben sentarse a negociar. ¿Quién lo sienta? ¿Dónde lo sienta? ¿Y cuál debería ser... ¿Dónde se sientan, perdón? ¿Y cuál debería ser la agenda? Bueno, algunos cuestionan que se pueda conversar afuera y que hayan negociadores o facilitadores internacionales. Eso puede ocurrir. Eso ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Y eso puede ocurrir. Por supuesto que uno desearía que fuesen los propios venezolanos y que fuese aquí en Venezuela. Y ahí sobran individualidades en el centro político que podrían estar, podríamos estar, me involucro, disponibles para ayudar a construir puentes. Gente que tiene vínculos en un lado y en el otro, en las universidades, en la academia, en la sociedad civil. Se podrían construir. Pero tiene que haber una buena voluntad de parte de los dos. Si lo que existe por parte de los dos es la negación del otro, entonces es muy complicado y es trágico para el país porque todo esto posterga la solución del problema político. A veces yo siento que de acuerdo a cómo se están construyendo las cosas, la solución no va a ser para un tiempo corto. Por eso a veces digo que ya le tocará a los de 30 y a los de 40 por razones de que tienen posibilidad de hacer planes políticos para 10, 15 años la posibilidad de asumir ese protagonismo político que se requiere. Pero ojalá hubiese por parte en particular del gobierno una... ¿Qué agenda pondría usted, Enrique? ¿Qué agenda pondría usted en un espacio de diálogo nacional? Yo le pediría al gobierno proceder de inmediato a la libertad de los presos políticos y le pediría la posibilidad de una amnistía negociada con la oposición como en España la hubo que amnistió en el caso de España a unos y a otros a quienes habían cometido crímenes en un lado y en el otro. Incluso a terroristas e incluso a violadores de derechos humanos. Pero se construyó una alternativa porque lo peor incluso desde el punto de vista de la solución a los problemas de los derechos humanos si uno se plantea una escogencia dramática. ¿Qué prefiero yo? ¿Construir un país donde la violación a los derechos humanos disminuya al menos sensiblemente o seguir apelando a la justicia para atrás que no se consigue nunca y que al final de cuentas nos niega la posibilidad de ese porvenir? porque si no logramos ese acuerdo es muy difícil que se pueda lograr ese país de concordia donde no se violen los derechos humanos. Bueno, yo le pediría al gobierno que por ejemplo piense en la posibilidad de una apertura hacia un gobierno de unidad nacional. el presidente puede reservarse como jefe de estado a áreas sensibles las fuerzas armadas la política exterior el ministerio de interior y justicia las policías etcétera así se hizo en Polonia pero solidaridad una suerte de co-gobierno una suerte de gobierno de unidad un gobierno de unidad nacional porque es que es tan difícil la gente dice pero no eso es un sueño bueno pero si es la solución porque los problemas de Venezuela son tan grandes que necesitamos el acuerdo de todos para ponértelo en el plano internacional Venezuela necesita inversiones de Estados Unidos e inversiones de China nosotros para poder sacar al país adelante necesitamos 300 mil millones de dólares por decirte algo 100 mil millones para resolver el problema de la deuda 100 mil millones para los servicios públicos 100 mil millones para la industria si no hay acuerdo Enrique si esto no ocurre bueno si no se logrará este espacio de diálogo nacional vamos a seguir presenciando esta tragedia nacional que es un gobierno impidiendo que lo tumben dedicado a eso nada más que ya hasta por confesión propia es un estado policial porque ellos mismos dicen estado cívico militar policial etcétera entonces esa es la visión que empiezan a tener y por el otro lado una oposición que se llena la boca con mucho radicalismo etcétera pero que va de fracaso en fracaso yo lo que observo para el 10 de enero es que la oposición va otra vez a una especie de comedia bufa marx decía que la historia a veces se repite primero como drama y después como comedia bueno aquí vamos a repetir una comedia que fue ya lo de guaidó por otra comedia que sería la eventual juramentación de no sé dónde de 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 del mundo usted cree que se va a hacer el escenario usted cree que se va a hacer el escenario enrique bueno es lo que han dicho ellos que se van a juramentar incluso dicen que en venezuela etcétera pero 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 se juega con la esperanza de la gente yo no sé si se dan cuenta de los efectos terribles que causan en los propios eh eh venezolanos porque que es lo que estamos viviendo ahorita una terrible resaca de de decepción que es lo que uno siente en la calle y se evidencia cuando convoca la oposición unas manifestaciones muy precarias aparte del temor y del miedo por todo lo que sabemos pero hay evidentemente una decepción es lo que uno escucha en la calle eh ya gente pensando otra vez en irse del país o por lo menos miles decenas de miles no sé cuántos están están cruzando la frontera he visto reportajes internacionales en la frontera con Brasil en la frontera con Colombia eso es muy triste lo que están viviendo los venezolanos es otra vez esta resaca de decepción y y es natural porque eh tú eres comunicadora yo soy político y tenemos una visión más proactiva y etcétera pero un ciudadano común prende los medios de comunicación o escucha que es lo que se habla en la política nacional y lo que ve es a Diosado Cabello denunciando que hay una conspiración y después por el otro lado unos opositores diciendo que van a juramentar a a Edmundo González sin ningún tipo de acuerdo con el gobierno entonces bueno la la es natural que haya una una decepción y un desencanto ¿no? 2 y 30 minutos muchísimas gracias por acompañarnos Enrique un beso muy grande gracias igualmente 2 y 30 minutos